El día lunes 26 de marzo a las 12 y 30, mientras personal de la Policía Nacional acantonada en la parroquia Andrés de Vera, se percataron de los movimientos o de la circulación inusual de un vehículo Vitara color blanco, cinco puertas, con apoyo del grupo de operaciones motorizadas GOM, se realizó un operativo a fin de detener la marcha y revisar al ocupante del vehículo, así como el vehículo mismo, y se percatan que en la parte posterior del asiento había un cartón en cuyo interior estaban transportando 26 paquetes tipo ladrillo con envoltura de cinta de embalaje, en cuyo interior contenía una sustancia que sometida a la prueba preliminar de campo dio positivo para cocaína. Se procede en flagrancia y con el conocimiento del fiscal a la detención de José Fabricio C. Asimismo, la sustancia incautada dio un total de 27.140 gramos de posible cocaína. Pues de esta manera se ha logrado evitar de que miles de dosis salgan a ser distribuidas a la juventud, a la niñez, aquí en la provincia. En la provincia, posiblemente, además conocemos de que este alcaloide estaba siendo acopiado para ser distribuido durante el feriado que se aproxima. Ministerio del Interior